Tenemos información en vivo, estamos donde está la noticia, gracias a Ángela Canto desde San Juan de Lurigancho. Ángela, buenos días, adelante. Muy buenos días compañeros, hemos llegado hasta el grupo familiar 3 de mayo en Campoy, porque hemos recibido una queja de los vecinos de este lugar. Lo que tenemos en pantalla en primer lugar, un gran derrumbe de 25 metros de largo y 8 metros de alto, es lo que está ocasionando mucho malestar entre la población de este lugar. Como podemos ver, este lugar en primer lugar, compañeros, ha sido derrumbado hace dos meses. Hace dos meses que la población de este lugar no tiene por dónde pasar, si pueden ver esta parte de la pista. Por aquí pasaban autos, incluso camiones, y durante la época del fenómeno del Niño Costero en el 2017, sirvió para que muchos ambulancias y bomberos pasaran por este lugar. Pero ahora, hace dos meses, esto ha quedado completamente inservible. Ahora, vamos a tratar de demostrarles el tubo de sedapal, al menos de agua, que pase por aquí y que ha quedado completamente expuesto. Esto debido, según la denuncia que nos han pasado los vecinos, a una mala maniobra de un condominio que está aquí al frente, llamado Oasis. Vamos a conversar ahora directamente con los vecinos, para que nos puedan explicar esta problemática y un trabajo que estaba realizando la Municipalidad de San Juan del Urigancho, gestión del señor Juan Navarro, y que ha quedado inconclusa. Vamos a conversar con los vecinos que están reclamando desde hace dos meses que quieren su muro de contención. Vamos a conversar con quien es el dirigente de este grupo familiar, Pascual Ávila Suazo, quien nos va a dar el reclamo que tiene. ¿Cómo está Pascual? Estamos en vivo para TV Perú. Bueno, explíquenos, obra que estaba siendo realizada, muro de contención, por la Municipalidad de San Juan del Urigancho, pero se destruyó esta parte de la carretera y se han quedado sin muro. En primer lugar, muy buenos días. Efectivamente, hace un mes aproximadamente se ha paralizado esta obra, debido al gran derrumbe que hay. La Municipalidad en principio tenía presupuestado 80 metros lineales por 4 metros de altura. Pero en el transcurso, los vecinos del condominio Boasis vieron que avanzaba la obra y ellos quisieron nivelar su terreno. Y tal es así que ellos trajeron máquinas y con máquinas pesadas retiraron una gran parte de tierra y ocasionaron esta luz. Entonces, desde aquel entonces, la Municipalidad vino y no quiso ejecutar la obra, ¿no? Entonces, nosotros, como ves, estamos siendo perjudicados con esto, ya que estamos ahorita en una ejecución de agua y desagüe. Perfecto. Vamos a entrar un poco en contexto para que se pueda entender el por qué la Municipalidad, según los vecinos, no quiere acabar con la obra. Según nos indica, es que el presupuesto participativo para esta obra es de 300 mil soles, pero solamente se iba a ejecutar 4 metros del muro de contención. Pero esto que vemos en pantalla tiene 8 metros de profundidad, 8, que es lo que, según los vecinos, el condominio de Alfrente, lo podemos ver las casas de Alfrente, el condominio Oasis han destruido. Por tal motivo, la Municipalidad no quiere hacerse cargo de los otros 4 metros que han sido destruidos, ¿cierto, señor? Efectivamente. Por eso solicitamos a nuestra autoridad local que ejecute de inmediato esta obra, ya que esta vía es la única vía de acceso para todas las poblaciones. Un promedio de 4 mil pobladores vivan por arriba, como podrá ver en todo el cerro. Y en la época del fenómeno del niño, esto ha sido una vía de acceso alterno, ya que no había pase por el mismo alud que hubo en la avenida principal. Y por eso nosotros solicitamos que, urgente, a nuestra autoridad local toma cartas en el asunto. ¿Qué les ha mencionado en este caso la gestión del señor Juan Navarro? ¿Se han reunido con usted? Bueno, hemos tenido dos mesas de diálogo. En realidad no se ha llegado a concretar. Por lo mismo que ellos no quieren, no tienen presupuesto para ejecutar los 4 metros que faltan, ¿no? O sea, en la parte de abajo. Perfecto. Muchas gracias, señor Pascual Ávila Suazo. Queremos también mostrar en eso, antes de irnos a la pausa, este tubo de sedapal que está expuesto. Y como bien lo mencionaban los vecinos, hay una obra de sedapal de agua y desagüe que se está ejecutando. Pero tanto esta institución ha indicado que a partir de esta destrucción, hacia allá las personas se van a quedar sin agua y desagüe por este motivo. Imagínense, Nicolás Perla, si hay una emergencia, bomberos o una ambulancia, una emergencia médica, no van a poder pasar por esta carretera, ya que es el único acceso a este grupo familiar llamado 3 de mayo. Regresamos con ustedes. Gracias, Ángela Canto, por ese reporte. La situación en San Juan de Llorigancho, lógicamente estamos buscando también la postura, ¿no?, de la municipalidad del distrito sobre este asunto.